Joder Corregirme si me equivoco Pero creo que Trueno y Duki Nunca han hecho un tema juntos Un tema los dos solos seguro Y de hecho ni siquiera han salido En temas juntos, que yo recuerde Guau Dos artistas argentinos De este nivel juntos Que además Son dos artistas a los que yo les tengo bastante cariño Sobre todo a Duki porque Para mi Duki es como el top De Argentina Pero, claro A ver que sale, ¿no? No tenéis como curiosidad si tenéis un poco de nervio y todo Vamos para allá Joder, ya están faceros Y no han empezado a cantar La facha Del coche en el que van Se está saliendo Por los lados ¿Entiendes? Y no han empezado a cantar Que han hecho Se han cantado como unas caretas Que llevaban Bueno Y la base de fondo Es curiosa Cuanto menos Vamos a ver Se, 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 se que sobrarlo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo uno más porque mis fans nunca los van a entender Mientras mi ñeri lo pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky Sigo con miles de kilómetros Aunque yo nunca estoy solo Manito la luna Me siga la night Wanna be, wanna fight Sigo siendo tu pai Voy por la reina No por la corona Aunque no me funciona Joder Al duco echando de comer a las palomas, tío Igual es el único vídeo en el que vais a ver algo así, tío Qué grande Y encima les han hecho las caretas de sus caras O sea Guau, eh Dios Vaya Vaya temita, eh Joder Y el trueno es que no deja indiferente Es una cosa tremenda, tío Mira, es Sé que son los del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno Tengo unos mamos que mis fans Nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican Voy a Panamá Para buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al Skype Sigo con miles de kilómetros, mamá Aunque yo nunca estoy solo Manito la luna Me siga la night Wanna be, wanna fight Sigo siendo tu pai Voy por la reina No por la corona Aunque no me funciona Don't woman, no cry Estoy haciendo que mi ñeri coma Voy por algo más que una foto con like Voy por algo más que una foto con like No, no, es buenísimo, tío Claro, si es que... Joder ¿Estáis escuchando la base de fondo? Dios, eh Dios Hay a veces que el tema es como... Como que cubre un poco la base Y la base está para ayudar Obviamente es una base y ya está Pero en este caso La letra es muy buena Pero es que la base que va por detrás Guau, eh Es que a mí estas basecitas Que se saben un poco lo normal Eh... Dios ¿Te imaginas que estás por la calle? Porque claro, esto que... Esto del fondo ¿Qué puede ser? ¿Puede ser Panamá? ¿O es Argentina? Bueno, las personas de ahí me lo podéis decir Pero... Pero imagínate que te los encuentras por la calle así, tío Es que flipas ¡Qué rando, tío! ¿Y esa escena de Duki? Hostia, más es... Mira, la escena ha sido Empieza el tema La parte de Duki Y está diciendo Cojones Hay mucha facha en el coche Vamos a abrir Para que ventile un poco Porque se está cargando el ambiente Y hace así Y hace... Y vuestra facha La vuestra está pasando de largo Está como por allí Entonces se ríe Como diciendo ¿Ves? La vuestra está... Años luz, ¿sabes? La ley es feliz Es una persona feliz Y ya está ¡Vamos, el chorrito! ¡Qué bueno, tío! Esa escena Esos cortes Con el tema En el cual Él coge el palo de Villar Y está a punto de dar a la cámara Y cortan justo ahí Es muy... O sea, cinematográficamente hablando Es muy estético ¿Sabes? O sea, la parte esta, por ejemplo Si te fijas Lo que más resalta aquí es Duki Dándole mucho fuego al café Fíjate Cuando pasó esta parte ¿Ves? Mira ahí Los dos ahí, ¿sabes? Es como... Te fijas en eso El chorrito Me creó Sócrates Mejor no lo trates Tú sabes cómo es Colegio como Mbappé Con otro tal lo fiel Y como lo digo Es corte ¡Guau! Qué bueno Esa frase sentaba más de uno Esa frase sienta más de uno Escucha No voy a tirar el trabajo de tantos años Por un par de resentidos Es decir Voy a hacer lo que me salga de los huevos Voy a hacer los temas que quiera Si a ti te parece bien Está bien Si te parece mal Me suda los cojones Pero voy a seguir haciendo lo que hago Qué bueno No pueden conmigo Viro malo en este equipo Traición en el ámbito Son regales los míos Ahí estás Uy, qué flau Adiós, Evo Adiós Adiós La luna no vio, lo sabe Haru no pares Ven a las pocas cruzando los mares Hasta el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro para mis familiares La luna no vio, lo sabe Haru no pares Ven a las pocas cruzando los mares Tú los estás viendo La base de atrás en esta parte Ay, es que de verdad Lo de la base de atrás Tenéis que escucharla conmigo Tenéis que poner en comentarios Dios, la base de atrás Porque la base de atrás Es muy buena también ¿Comprendes? Es que son dos titanes La letra es muy buena Y la base es buenísima también Cuando es un tema que no me resalta la base No lo digo Pero es que en este caso La base es buenísima La luna lo vio, lo sabe Haru no pares Ven a las pocas cruzando los mares Y allá Ando con lo que sabe Lo que tenía en el tesoro Antes de tener la llave Los que tenían el tesoro Antes de tener la llave Cuánto O sea Podéis extraer mogollón Mogollón de info De esa frase Tío O sea Imagínate Si tienes el tesoro Antes de la llave Tú tienes un tesoro Pero no lo sabes Entonces tú tienes ahí Un talento Que es innato O que lo tienes y ya Y de repente Encuentras la llave Que te hace famoso Tienes éxito Porque tenías un tesoro Que es el tuyo ¿Sabes? Guau tío O sea Cuidado Cuidado Tampoco tengo mucho más Que añadir Es decir A ver Duki Trueno Se sospechaba Se podía oler Que fuese un tema De este calibre Lo que más me ha sorprendido A mí Os soy muy sincero Aparte de que La letra Es bien poderosa Es La base A mí la base Me parece Que está Rotísima Así que sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao Cambio los modales Duko se toma tres Me creo Sócrates Mejor no lo trates Duko sabe cómo es Colio como Mbappé Con otro está a los pies Y como no iba a estar seguro